Logan, ¿qué hiciste? Charles, el mundo no es el mismo de antes. Los mutantes se han ido. ¿Ella qué es? Eres como tú. Muy parecida a ti. Nos necesita. ¿Alguien aparecerá? Alguien ya apareció. Y tú podrías tenerlo todo. Mi empire de la tierra. Voy a dejar ti abajo. Voy a hacer ti hurt. Voy a mantenerse. Logan, ¿aún tienes tiempo? Nuestra vida. ¿Alguien participar? Gracias por ver el video.